Nos fuimos a visitar a nuestros héroes del glorioso ejército nacional para ver cómo se forman futuros oficiales con duros entrenamientos y se preparan académicamente estudiando una carrera complementaria. Los héroes de la patria no sólo están preparados para defenderse frente a cualquier ataque. Estos hombres y mujeres diariamente se enfrentan a una multimisión, por eso el general Díaz Mateus nos contará un poco acerca de esto. El CAETA ingresa a la escuela militar y llega a hacer una carrera base que es la carrera de profesionales en ciencias militares avalada por el Ministerio de Educación Nacional con registro calificado. Pero aparte de esa carrera pueden ser otras que son complementarias como Derecho, Educación Física, Relaciones Internacionales, Administración Logística o Ingeniería Civil. Al ser una institución acreditada en alta calidad académica por el Ministerio de Educación, permite que los CAETA realicen intercambios gracias a las relaciones entre las escuelas de formación de los ejércitos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Canadá y Corea del Sur. El Centro de Investigación y Desarrollo en Simulación de la Escuela Militar de CAETES actualmente cuenta con un sistema de tiro simulado llamado WENHIT, en el cual podemos realizar ejercicios de precisión de 25, 50, 75 incluso hasta 100 metros. Asimismo podemos realizar ejercicios con arma corta, como el paso de pista con pistola, en el cual aumentamos la efectividad de los tiradores, sus destrezas y asimismo ayudamos considerablemente al ahorro de munición. Sus capacitaciones y entrenamientos van ligados con la tecnología. El polígono virtual del Centro de Investigación para la Cultura Física brinda un sistema novedoso que les ayuda a ahorrar tiempo y evita accidentes. Pero claro, para esto la disciplina debe ser constante y hace parte del entrenamiento. Ellos requieren de una mente y cuerpo sano. Para lograrlo, cuentan con la famosa pista de pentatlón militar. En la actualidad, el récord de paso de pista de la escuela militar lo tengo yo con un tiempo de 2 minutos 35 segundos. Esta pista consiste en pasar 30 obstáculos, los cuales nos brindan una gran resistencia, nos entrenan para los diferentes ámbitos que debemos soportar nosotros como militares. Nos ofrece agilidad para enfrentarnos a cualquier adversidad que nos pueda presentar el terreno en dicho momento. Los soldados son el orgullo de todo un país que cada día se preparan cultural, deportiva y profesionalmente para seguir poniendo el nombre de Colombia en lo más alto. Queridos amigos de la gran audiencia de Trendiando, me despido, agradezco mucho a RCN esta oportunidad y les dejo la inquietud de una oportunidad que es la Escuela Militar de Cadetes de Colombia, General José María Córdoba, para todos esos jóvenes virtuosos que quieren servir a la patria y al mismo tiempo de cruzar dos carreras, una carrera de profesional en ciencias militares y otra complementaria.